Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Diminuto Apócrifo con Lamaos y Draco Gracias, si me entendieron, en este episodio lo estoy grabando directamente después de grabar el anterior que no sé cuánto habrá durado porque ya les digo que es un episodio más corto pero eso no quita de que no haya sido interesante las cosas que dije y van a ser los cambios que yo voy a hacer al canal Más allá de eso, hoy tengo fines muy certeros en cuanto a lo que voy a hacer planeo ir a la mamá de Hau y por eso habrán visto una miniatura de una serie de anime que a mí en lo personal me encanta, que la empecé a ver porque tenía simbología y un par de cositas que eran muy parecidas a las cosas de mi entrenamiento que si bien hay cosas que son como tomadas medias a burla porque cuando vi la serie la empecé viendo con tirras, ¿saben? porque había un par de cositas que molestaron porque si bien los símbolos de los pecados vitales están un poquito cambiados ¿vale? no son creación del creador de TV Tokyo o la creadora de animes que creo que es TV Anime o Tommy Dimensions o por el estilo no me gustó, no me gustaron algunas cosas del anime pero no estoy aquí para hacer críticas del anime con respecto a la cultura que viene siendo de mi entrenamiento porque por ahí el tipo ni sabía que se tomaban eso para esas cosas no le voy a contar de mi entrenamiento porque no es este el canal, el momento, ni el estado en el que está mi país para hablarles de cosas por el estilo miren, si ve esto es crítico y enseguida de mi país y me echa para atrás así que mejor me callo la boca y sigo haciendo las cosas que tengo que hacer que es subir vídeos aquí en cuanto y en tanto lo que vamos a hacer hoy es irnos a la mamá de Hawk del anime Nanatsu no Taisai que es una de las miniaturas que representa el cerdo en el zodíaco chino así que sin más preámbulos vamos para allá la forma más coherente de llegar hasta allá creo que va a ser otra vez yendo al colegio y yendo hasta la nariz vale, o hasta el techo hasta el techo estaría bastante bien hay que pegar toda la vuelta que vinimos desde allá y vamos a tener que ir un poquito más cerca se está complicando un poquito el tema de los caminos sé que lo podía haber hecho por otros lados pero está bien así por cierto, tengo que ponerme el spawn point por si muero spawn point vale ¿por qué? porque aparecíamos al norte del mapa que es hacia allá en una casa que estaba allá arriba así que estaría bastante bien que eso no vuelva a pasar aunque podríamos decirles hay una araña ahí que va a servir para tela para cuerda y para experiencia que quiero encantarme algo no tengo ni niveles de experiencia ni night no me mates gracias en serio, encarecidamente y me dan comida spider legs que son piernas de araña vale ahí hay un cofre encima de la mamá de Hawk vale de Hawk's mom para los que lo hayan visto en inglés subtitulado al español o los que lo hayan visto en japonés fue una serie de fue la primera temporada una serie de Netflix me gustó que una plataforma como Netflix vale una plataforma como Netflix empezar a pasar animes y que les estén empezando a a dar importancia en algunos en algunos canales de TV abierta o cerrada porque Netflix es un canal de TV cerrada me imagino que esa será la nominación y a eso se referirá porque es como de pago ¿saben? pero está muy bien que empiecen a darle sintonía al anime porque hay obras en serio hay cosas de anime hay algunas algunas series de anime que dejan muy atrás a un montón de películas si bien hay clichés que siempre vas a encontrar en un anime porque ya se hizo como toda una simbología desde la parte de atrás hay cosas que la verdad están muy buenas y muy bien logradas yo siempre digo que la calidad gráfica de un anime en cuanto a diseño de personajes y un montón de cosas deja muy por debajo a lo que son películas o series estadounidenses o de cualquier otra parte del mundo inglesas o de otras partes del mundo porque son un género totalmente distinto y hay apreciaciones que solo se pueden hacer en base a un jefe araña y todo eso uy me dieron una ancha encantada y todo eso depende de que hacer una costumbre o algo por el estilo si ustedes se ponen a pensar a muchos de nosotros nos han llevado ui es gran wood que es madera verde 1 y eficiencia 2 me lo voy a quedar me lo voy a poner acá a muchos de nosotros se nos ha creado con la extraña idea de que ir al cine era algo que está normalmente visto y bienvenido en todas partes pero yo les voy a contar una cosita y que me dejó bastante asombrado el otro día pasé por un shopping que es el lugar donde normalmente una persona va al cine y me encontré con algo bastante duro y bastante extraño y que fue que el cinema afuera del cinema había un cartel en blanco y negro que no llamaba mucho la atención porque tampoco me imagino que habrán querido hacerle extrema propaganda por un tema de empresas pero decía Netflix destruye la industria porque al Netflix subir películas de pago mucho más barato porque nosotros tenemos un problema de inflación en Argentina bastante grande que si ustedes me están un pelín metidos en política y economía sabrán de sobra o ni siquiera de mi país de otros países porque creo que las tonterías que se hacen en Argentina en cuanto a política en estos días están dando vueltas por todos los países se habrán dado cuenta que todo lo que es cine está destruyéndose y lo voy a decir de por qué no me voy a meter en un tema de política sino por un tema que se ve que es un tema no social sino un tema de interés general que es más que nada también gaming porque también estuvo en el estreno yo fui a ver la película de los bendicadores que recibieron yo pensé que era un día que no iba a ir a ver gente pero me enteré que era el segundo día después del estreno de la película éramos 15 también que no era un horario total pero habían 15 personas dentro del cine para una película que era un estreno y yo me quedé duro porque era el cine más conocido y yo les pregunté es normal que haya tan poca gente y me dijo la mujer sí me marcó el cartel y dice desde que está esa plataforma la gente prefiere quedarse un montón de gente viene al estreno por ahí en el cine para hacer la tontería para decir estoy en el cine míneme o algo por el estilo publicarlo en redes sociales y ya está y mucha otra opta o los que no conocen o no tienen Netflix mucha otra se queda en la casa a verlo por Netflix Netflix ha destruido lo que viene siendo que se puedan ver películas de pago en la casa ha destruido lo que viene siendo todo lo que son los cines y yo me acuerdo muy contento del recuerdo pero muy a mi pesar que todo lo que era era el cine en mi casa era bueno era algo que mi familia no fue la más ojida pero era algo que de pronto un chico esperaba el momento de que mi padre o mi madre le dijera no vamos a hacer un parque de cine y yo me acuerdo de lo que graba y me acuerdo que eso para un chico era la salida conectaba con los padres que incluso nos invitaba a algún compañerito del colegio o cualquier cosa y terminaba yendo así el tipo ah este picpet bonus hunger saturation campaign functional fold da saturación por comer comida envenenada give you pork y nos da pork chops y como es sanario y este spawn a foolishness gancho de cuerda y come ganchos de cuerda y esto es un foolishness ah dura solo en el mes de abril ostras que mod complicado yo perdí mi cama así que me llevo dos y esto eso me dejó bastante shockeado que alguna plataforma nueva haya desplazado eso me imagino que toda la gente que habrá estar ahí adentro se habrán bajado bastantes cabezas por ese simple hecho por cierto saben que esto es un shunke y una antorcha y un cuadro para que parezca que la antorcha tiene un lugar donde se puso esto hay que tomarlo en cuenta en cuanto a decoración esto no se que es ah dos ostras dos chones bueno estas son ideas de decoración y una tina y la gente que prediseña mapas la verdad se lo toma bastante por eso queda bastante bonito todo me parece y esto es un armario vale todo me parece bonito ese armario hola hola miras la pala no yo gano el zombie gustaría que los zombies den siempre lo que tienen en la mano tengo unas ganas de jugar en la nueva versión de de minecraft el otro día estuve hablando sobre las cosas que pusieron de quiero ver a un delfín encallado en el suelo solo por eso la nueva versión de minecraft está guay por ver a delfines que se hacen que se estrolan contra el suelo ¿saben? porque está un poquito bugeada el asunto parece que lo están tratando de corregir o no lo corrijan porque quiero ver como salta un delfín del agua y queda encallado en la arena de trompa clavado porque encima los tipos se clavan estuve viendo dos youtubers españoles oh visión nocturna bueno me voy a llevar esto y una lágrima de dos youtubers españoles hablando de la visión nocturna que bien que me vino esto vale dos youtubers españoles que a mi me gusta como graban como interactúan con la gente y toda la bola que me llamó mucha atención eso de los ostras una tarta de los de los delfines que están tan mal hechos que los bichos no los puedes tener adentro de un lugar porque se te mueren está bastante bien desde el punto de vista ahora que estoy avanzando de la preservación de las especies esperen un minutito que voy a agarrar un polín de madera voy a hacer una mesa de grafteo y voy a transformar el pan el trigo que me dieron ya que no lo quiero desperdiciar voy a quitar el cartel ¿por qué? dirán ustedes y yo les voy a decir porque quiero porque sí y porque me aguanto vale hacemos así hacemos una mesita de grafteo hacemos así hacemos así tiramos el cartel y ponemos el trigo y yo estoy en este momento ahorrando en espacio ¿vale? ahí de risa si no hay espacio ¿por qué? porque puedo como yo les dije querer es poder en menos aquí me imagino que no habrá nada adentro aquí Ush Tras Magma Krims y Ender Pulse que había un bicho que comía Ender Pulse pero no me acuerdo que había perdí el Shuggernaut que era que era que era inclinable a varias cosas creo que esto ya está todo visto el caldero no se necesite en Minecraft para nada aunque decoración se me voy a llevar puede decir pero he hecho ahhh 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 detener decoración y me llevaría un stand de pociones más ehhh decoración vale listo y voy a bajar por qué falta explorar lo más grande de esta casa la casa creo que ya está explorada por fuera y por dentro si no hay ningún recoveco que me falte esto me encanta porque estoy en la trompa de un chancho ¿saben? toma ya hola 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 ¿qué te parece miniaturita que me acabo de llevar? vale y y ah por cierto no tendré foco desde el ratón a ver si puedo puedo sacar la miniatura para el capítulo anterior desde aquí estaría bastante guapo bueno no no irme lo más al borde creo que por esta tontería me puedo llegar a mí esperado yo se la puedo ah vale creo que ahí listo eh ahora un poquito entrar le voy a le podría perforar la cabeza pero sé que no somos asesinos ah no si me acuerdo que yo este lugar se había bugeado ¿qué falta? no las escaleras por lo pronto vale aquí había gente aquí hay gente más bien voy a tratar de pelear con esta gente ¿hay mucha? si hay bastante ¡ Pensé unabito violentos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Fleta explosiva! Por lo pronto, era bastante obvio... Espero que no hayan desaparecido mis cosas... ...espero esclarecidamente que no hayan desaparecido minis cosas... ...porque me daría bastante hirria. Vale. Espero que no haya desaparecido absolutamente nada... Espero que no haya desaparecido absolutamente nada porque ya les diría la segunda vez que pierdo en dos episodios todas las cosas y me está agarrando una... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Por qué presenta una quinceañera agarrándose los labios? Porque hay cosas que ustedes no saben de mí. Que prácticamente me he criado con mujeres y he adoptado, muchas veces me lo preguntaron. Adulto a veces esto, alguna cosita que de mujer no significa que patee del otro lado. Es más hombre tirado que yo creo que no puede existir en este fucking mundo. Espero que estén bien. La experiencia está. Vale, ahora hay que ver si los bichos... Vale, mis cosas están. Hay que ver si los bichos están. Porque sería bastante malo... Voy a ponerle una cama para que no pueda pasar. Bastante mal puesta, por cierto. Vale, y el tipo de las flechas explosivas que no me dé. ¿Saben? Sería bastante desafortunado que me dé ese tipo. Bien, he perdido algunas cosas porque creo que salieron volando. Por ejemplo... Ah, vale. El placha, el pico no está. El pico de hierro no está. Bueno... ¿Por qué apareció una bola de fuego de la nada? Ahí me puse... Bueno, empiezan las... El conjunto de muertes que nadie quería ver... A darse en este preciso instante. Vale. Eso no era un jugo de agua. El agua estoy bastante extrañado si le puse agua a este Minecraft. Ahora me estoy empezando a preguntar seriamente. No tendría que haber venido acá... Sin antes hacerme una pequeña armadura de lo que sea. Estoy pensando encarecidamente que me tendría que hacer... Haber hecho una armadura, ¿saben? Vamos por aquí. Bajamos por aquí. Voy a meterme quizás dentro del colegio. Para no quitarme tanta vida y que no me maten de un flechazo o un alquerazo. Vale. Por aquí ya baja. Por aquí los tipos están con las puertas. Tanto como un mijolense en mi jarco gran. Que serie que ha finalizado. Pero encarecidamente les recomiendo a la gente que les guste el Minecraft. O les guste los hechizos. Irse a verla porque he metido una cantidad de dons en esa serie. Que no es ni miedo. Serie finalizada con mucho apoyo. Con mucho dinero. De 300 episodios. Así que para los fanáticos de Minecraft. Y para la gente que les encanta ver Minecraft. Hay pequeño spam. Dentro de una de mis series. Para una de mis series. Y voy a hacer el trabajo sucio. Que va a ser aquí. Porque creo que ya sé de dónde venía. Listo. Voy a quedarme con todo esto. Espero que no haya salido una bola de fuego. De donde yo creo que salió. Vale. Ah, aquí habían cosas. Antorchas. Pepitas. Pan. Interesantemente. Creo que no había recogido el pan. Y cosas mías por aquí. Vale. Esto está todo. Esto ahí. Creo que perdí cosas bastante importantes. Bueno. El hacha de diamante la tengo. El pico no. El pico. El pito. El pito. El pico. Cosa esencial que falta. Más amigas. Que creo que perdí. Vale. Eh. Hay que. Hay que jugar aquí. Vale. Listo. Hay que jugar con mas cuidado. Porque estos tipos son fuertes de narices. Vale. Viene alguien. A esta vez le voy a dar un poquito de agua. Y le voy a dar. Vale, viene alguien más Vienen dos Vale, me encanta el pack de texturas Por el tiempo he hecho de que me parece que están mejor las texturas que me he hecho Vale, más experiencia Y antorchas que voy a poner ahora Vale, hay un creeper Y un esqueleto que puede tener un arco encantado Con, espero no, flechas explosivas Porque me daría bastante repeluz Vale Va a venir en cualquier momento Este es el de las flechas que explosivitiza Vale, parece que hay algo que hay que hacer explosivas las flechas Y un creeper que espero que no sea jefe No, pero tiene unas ganas de justo hacer eso ¿Vieron? ¿Por qué yo digo que son tan peligrosos estos bichos? Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Aquí ya no se generan enemigos, así que puedo bajar Bien, todo lo que sea no tener un pico Esto a partir de ahora me vale Tengo otro shunke Que creo que lo había perdido el que yo tenía Vale, y media tengo que terminar Vale, es una caída hacia abajo bastante Así que voy a tener que romper esto Con lo que tengo encima que es esto Que no sirve así que Voy a tener que agarrar bloques Primero poner antorchas Por ejemplo No me quedaron antorchas, ¿no? Vale, voy a poner así Así, así Sí, así, así, sí, 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 sí Sí Muy bien, y voy a poner antorchas Aquí Y otra Ascuy Muy bien Y ahora voy a tratar de Voy a tener que bajar Voy a componer la compostura La compostura ya me acordé Porque era peligroso Esto no fue para mí Que eso es media hora de tarde Vale, está moqueando la mente Hauk Está media resfriada Madre mía Ahí sí, parecen mocos estos Listo Estos bloques Son bastante peligrosos Porque Rebotan Bota, 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 rebota Derecho, derecho Listo, 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 listo Y ahora Así Y eso Perfecto Perfecto Estamos Dentro En Nada Vale, listo Estamos dentro Antorchas Primero y principal Que aquí hay Vale, un cofre Con algo que tiene que tener Por favor Dame ganancia Dame ganancia Ya aparezco Ponte Dame ganancia Un Crafting table pad Craft Reclick Farbite Madera No, no se crafteo como tal Lo es, lo es Vale, es Un interfaz No se crafteo iPad Hay pan Hay pan Y hay tarta Así que tengo Ponte Vale, me voy a tirar una poción de visión nocturna para el video Ahí Ya voy a tener para hacer mis propias opciones Así que quédense tranquilos Y Por aquí No era por donde tengo que entrar Creo que hay Un stand más abajo Que es la Boca De la señora Esta Vale Esta es la Esta es la entrada por la nariz Hay otra entrada por la boca Que no me acuerdo Si yo la hice bien O la hice mal En todo caso de que la haya hecho mal El episodio se termina aquí Porque creo que He hecho He cometido un error bastante grande En no hacer un pico Vale, quiero ver una cosita Quiero ver si tengo un pico Forma de hacer Un pico De obsidia Ah, madre mía Mira Una mascota enderman Se hace así El shuggernaut Es bastante difícil de hacer Vale Y con el bloque de pepitas Vale Se hacen los Los cubos Los cubos Lucky blocks De pesadilla No Esto no sirve No tengo oro No tengo Bueno Tengo Un Un arco Con irrompibilidad Y blast Voy a tener que picar Hacia abajo De esta forma ¿No había hierro En algún lado? Si No había hierro En algún lado Estoy recordando Porque Ustedes recuerdan Que yo les dije Que Este Esta Esta Muchacha Tan aseñorada Había Una parte De la casa De esta casa Del bar Que esta sobre Que es el sombrero De De Borre Me tocarás Hola Hola Estoy felicezo Para matar Un zombie No estoy ciclado Para nada Eh Listo 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 Vale Entramos Porque hay una sala Que me falta Aquí Una sala Que me falta ¿Qué es esto? Vale Esto era lo que faltaba Lo recordaba Porque Yo me había metido En otra ocasión A esta sala Mira Aquí hay antorcha Aquí hay un hongo Que me había metido En otra ocasión En esta En esta sala Y me creación Porque había una bruja Que se bubió Vale Cosas típicas Que le pasan Un cuadrito Con este caso Debe tener algo bonito Harina Que creo que la harina Si la metes Dentro del coso Y un huevo de pato Vale Quiero ver una cosita Si yo entro A la mesa de crafteo Vale Y hago Así Saco Pan Y lo tiro Listo Y me piro No Tiro esto Tiro las cosas Que no necesito Ahora El huevo de pato Lo voy a guardar Porque hay un mod Que metí Que es de aves Y estaría bastante bien Llenar de aves Este Minecraft ¿Saben? Vale Se me acabó La visión nocturna Me voy a pelear Y voy a hacer Un pico Que no tengo madera Aquí tengo madera Listo Voy a hacerme Un pico Como dije Palo Que me los hago así Así Trabazo Vale Vale Y ahora Vamos a Mascota Mesa de crafteo Nos hacemos Un piquito Como Buenamente Podamos Así Listo Pico Hecho Maltrecho Tiramos Y podamos Listo Me salieron Las tres cosas En rima Vale Y ahora Vamos a hacer Picar hacia abajo Y me imagino Que en algún momento Chocaremos Con La nariz Bien Más abajo De la nariz Está la boca Y aquí están Los bloques Que les dije yo Que habían bloques De todo Incluso Estos son bloques De huesos Creo que no se pueden Transformar En huesos como tal Que son los dientes De la señora Señora Sus dientes No Estos bloques No se pueden Transformar Y estos bloques Son de carne Que tampoco Se pueden Retransformar Que son bloques De carne De cerdo Y aquí Tenemos Lo que yo les venía Diciendo El lugar Más peligroso Del mundo Que donde Le pegue A uno De estos señores O le erren Llevarme lava Me revienta ¿Sabes? Vale Voy a hacerme Un cubito Para llevarme lava Porque la lava Donde es de Minecraft Es extremadamente Útil Voy a tirar El huevo de pato Espero que no me empiecen A ver mal Estos tipos Porque donde Estos tipos Me vean Con mala cara Yo de aquí No salgo No Vale Bueno Un jefe Un jefe Un jefe Un jefe Un jefe Un jefe Ala ¿Y cómo hago Si sale un pigman jefe De aquí? Vale Eh No 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 Hay un pigman jefe Y yo donde Le pegue al jefe Me viene todo salido ¿No? ¿Me estás comentando? ¿Me estás diciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya lo vi Vale Es ese de ahí Es ese de ahí Quiero llegar al cofre de ahí Y hay agua También También Para que uno de males Hay agua ahí abajo ¿Está bien? Yo quiero Llegar A esa cosa Este me urge Llegar A agarrar El agua Espérenme amigo ¿No? Espérenme amigo El pigman con una espada encantada Vale No Voy a hacer daño Ustedes a mis hijos Que me van a enseñar en venena Vale Agua Esto son Esto es comida nada más Vale Es simplemente algo otro Me la voy a llevar Para que lo vean después Vale Solo me puedo llevar uno Y me lo voy a llevar A ver Señores Hace un placer Adiós Vale Agua Me llevo el agua Agua Me llevo el agua No No te moras No te moras Agua Me llevo el agua Me llevo el agua Listo Listo Señores Hace un placer Un privilegio Y un honor Pelear contra ustedes O intentar no pelear Tú no te vas a meter conmigo No 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 Usted señor Usted señor Que es tan bueno Inteligente Que da una anuncia ¿Sabe? Bien Tengo agua Un cubo de agua Y Listo ¿Cómo salgo de aquí? Vale Vale Estos son Bloques de carbón ¿No? Bloques de carbón Bien Pero no Ya tengo Ya tengo un sombrero de Vale Un lugar seguro Para salir Yo estoy en la boca De la señora Que está abajo Del hocico Todo lo demás Es sólido Porque yo hice Este mapa Vale La única forma De salir Que hay de esta señora Es O construyendo Creo que estoy Yendo para arriba ¿Eh? De arriba Ah vale Creo que aquí Es por donde Si por aquí Por aquí Caí Así que Mátenos de aquí Vamos 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 Vale Aquí al lado Espacio Vámonos Listo Nariz Y Fosas nasales Saliéndole moco Desde dentro ¿Vale? Vale Tengo una miedo Por estos bloques Slime Que donde Le des un golpe Mal a uno De aquí Yo Bueno Si a alguno De ustedes O de este mapa Y le da un mal golpe A uno de estos bloques De cubos De slime No sale de aquí ¿Sabes? Yo no voy a volver A la casa De la Mundo de Hawke Vale Eh Tengo que volver Se vuelve por allá arriba Así que voy a subir Simplemente por dentro De la casa Voy a comer Un poco de tarta Si no pierdo cosas Y creo que He repuesto He reponido He repuesto Todas las cosas Que perdí En el anterior episodio Si más o menos No Tengo un armado Un poco peor Pero todo lo que son Ibotas de hierro Y ahora tengo lava Y agua Para sobrevivir Los siguientes episodios De Diminuto Apócrifo No tengo ningún problema Con que Haya muerto Un par de veces Eh Listo Abro aquí Vale Haya perdido Eso Si me doy El haber perdido Experiencia Duele Y cosa mala Eh Vale Aquí Por aquí Por aquí Bien Y corre Vale Estaría bueno ir al mono Pero no voy a ir al mono Porque hay un pequeño Una pequeña cosita Droll Está bueno Tener este mapa Podría ir ahora Que sería Si voy a ir ahora Que sería Mucho Tengo muchas cosas En el inventario De que No son Ahí está De que No muere Listo Vale Nos vamos Vale señores Fue un placer Un honor Un privilegio Haber No comenceado Con esto De eso Vale Vale Ahora me voy a encender La estufa La estufa Porque me está empezando A agarrar dolor En los dedos De lo frío Que los tengo ¿Saben? Así de risa Espero que le ha salido Uy Bostezo Creo que La salida Era por aquí Si Yo me hice Una salida La parte bonita Aquí 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 Y aquí Si Muy bien Y nos vamos Por aquí Simple Sencillo Cabezón Ya tenemos Hecho La mamá De Hawk Y Una cosita menos Para tachar Faltarían las cosas De arriba Que siempre les digo Que las voy a hacer Y siempre Me quedo corto Porque la verdad Es difícil Subir Pero ahora que tengo Cubo de agua ¿Saben a donde voy a ir? Debajo de mi casa Debajo de mi casa Hay un lugar Que creo que solo Se puede llegar Con cubo de agua O enderpels Enderpels No estoy dispuesto A gastar Porque Son Pero un bien Bastante valioso Porque ahora tengo Pepitas De enderman Y un montón de cosas Que pueden llegar A servir Pero por ahí Hay un friend Que me salva O algo por el estilo Y no Quiero Desperdiciarlo Vale Vamos por aquí Y llegamos A mi casita ¿Qué les parece? Al cofre Al cofre De la gente Al jofre Al jofre Que le gusta A todo el mundo Vale Por aquí Por aquí Y ahora Para llegar Ahí abajo No me lo creo Otra vez No A la cacho De agujero Que hizo Este perro Hola Y mira La destrucción Que te estalla Un creeper Aquí Y por mucho Que hayas protegido Un lugar Por mucho Que hayas Salvaguardado Todo lo que Tienes alrededor Se llevo Una buena parte De De lo que Tú tengas Uff Dios La destrucción La destrucción Listo Tiro esto Y voy a tener que poner Estos bloques Horribles Otra vez Este lugar Falta de iluminación ¿No? Como que Bastante iluminación Demasiada Quizás Vale Voy a poner Esto aquí Otro Esto aquí Esto aquí Aquí Vale Voy a poner Esto Oh Dios Que cambio Tengo mucha porquería Carbon Magma Creams Esto Esto La harina Creo que Si nosotros ponemos Harina aquí Directamente Va a ser el pan No ¿Qué se hace Con la harina? Cubo de agua Más harina Sale Un Dog Un bollo Y con el bollo Sale Ah Masa es Cookie Dodo Y pan Ah Agua Más harina Sale pan Y creo Creo que Pierdes El cubo de agua Yo tengo un cubo de agua Aquí Casualmente Como esto Sale uno Y pierdo El cubo de agua Creo Vale Voy a probar Me cago en todo Acabo de perder el agua Que tenía Bueno para los próximos Vale Junque Agua Están para pociones Están para pociones Listo Y ahí va Piedra luminosa Vale Necesito otro cofre Que necesito Madera Vale Creo que con esto Me cale el segundo piso Ya no hay Ah Y no puedo bajar Porque gasté el cubo de Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De Minuto Apócrifo De ser así Denme un buen like Si no les gustó Que haya perdido Otra vez Como un tonto Agua Solo díganmelo Déjenmelo en los comentarios Y yo les voy a decir Si Soy un idiota Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio Yo ya me acordé Donde hay agua Ya quiero que sepan Que no es que hayamos perdido Una enorme cantidad De recursos Sino que Detrás del cine Creo Hay una buena cantidad De agua Y no me acuerdo Donde está el cine Pero Es solo cuestión De buscar Espero que les haya gustado Mucho De ser así Denme un buen like Yo me voy a Renderizar este episodio Y mañana Tendrán el episodio Anterior Así que Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau